Hey que transa bandita como estan estamos en este nuevo video de gta 5 online señores Como vieron ya ustedes en el titulo este episodio de gta online un dia con quicio se va a tratar de conseguir el coche ideal En que consiste esto va a ser salir a la calle en una sesion normal a buscar algun coche que me guste lo tunee y lo meta a mi garage De los de la calle Va y pues ya con toda la dificultad de que es una sesion de partida libre y que me pueden venir a matar que me pueden molestar etc etc Todo lo que la accion conlleva y buscar el coche ideal a ver cual me gusta cual me gusta para tunearlo y vamos a darle Vamos a ver como estan los santos el dia de hoy como estan de locos estos vatos Como pueden ver ya me compre mi playerita bueno no me la compre me la gané la que estaba andando Miren aqui enfrente de pelea La playerita que estaba andando ya la tengo Es una que yo quería desde hace mucho Si me gusto desde que vi que salio Oh se oyen los balazos Es tentador no llegar ahi y balasear Y la conseguí señor la conseguí gracias a mi amigo lisis que me ayudó a conseguirla Porque no la tenia Vamos a ver que onda Vamos 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 a la accion Pero ahi viene este vato Que me lo voy a echar primero Murio Y ahi esta gabo todo un crack Que es de la crew Ya saben que estan bienvenidos todos los que quieran entrar a la crew Marihuan boys Ay wey Lo siento men lo siento lo siento lo siento lo siento A la madre que pedo con ese vato por donde estaba Como se habrá subido ahi Quien sabe Ah ya ya vi Ah yo creo que estaba chido el lugar Vamonos Jajaja Ay 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 es la policia Ah la policia la policia la policia la policia Corre 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 Un saludo para toda mi bandita marihuan boy Todos los que quieran unirse recuerden que en todos los videos dejo en la descripción El link Para que se unan Para que entren a cotorrear Eh ya que compre los dos micrófonos ya me voy a poder comunicar con ustedes Pero lo que quiero hacer es platicar por Skype Empezar a platicar con Skype y grabar con los del crew Y ya después con todos los suscriptores para que Pues veamos primero chequemos como es grabar con Skype Porque soy un poco noob Entonces Primero con el crew estaría chido Entonces los del crew avísenme quienes tienen Skype Quienes los pueden utilizar Bien Bien Jajaja Si la policia ni viene Pero no lo chocaras al policia Ya porque se te deja maní como tres o cuatro malditas policias Y ya nada más tengo atrás a Gabo Tadoncrack Que me defienda la espalda Men Mi motora, mi motora Y lo mataron Y mi espalda, mi espalda, mi espalda Vámonos Vamos a recoger a Gabo Tadoncrack Y ya nos movemos Vámonos Nos van a balancear Vámonos Si 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 De frente tenemos otro men Saben que Antes de salir a cualquier lugar En los santos Es bueno ir a comprar un poco de arma Entonces hacia allá vamos a dirigir Porque no pudo andar así Bien Ahorita luego luego guerra Y ahorita por ahí vamos a encontrar más guerra Hay más guerras Entonces Mejor aquí primero por arma El próximo video que grabe así Lo voy a grabar en la En la ID de Kisho Gameplay YT Para que pueda jugar ahí Con los suscriptores Porque no solo Aquí tengo más A 80% de descuento disponible Bien Genial Échame todo Echa todo 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 A máximo También Bien Bien Todo 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 Ah Tengo todo ahí Si Para que pueda jugar con suscriptores Porque aquí tengo más que nada Amigos del crew Y bueno Miembros del crew Amigos Y pocos También suscriptores Que solamente están Que ven mi canal Y así Pero son pocos No la mayoría Entonces me gustaría más jugar en el otro Hacer el próximo Y ya todo tiene Todo tiene Este 8% de descuento Muy bien Perfecto ¿Qué más me puedo comprar Que no tenga? No Pues tengo todo A ver A ver A ver Las paracaídas Te voy a poner la de México 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 Ahí está Ya la tengo Vámonos Vámonos men Súbete men En la busca De un buen coche ¿Qué coche me puedo agarrar? ¿Saben qué me faltó? Comprar granadas Y bazookas No sé qué coche Me puedo agarrar Hay alguien del crew Aparte de nosotros dos Ya están Aguántame 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 Tengo el sentinel Pero el sentinel No lo quiero Una camioneta Tengo varias camionetas A ver Vamos a buscar Miren Para si les gusta Este tipo de episodios En los próximos Me pueden dejar Si ustedes quieren El coche Que quieren que busque Y que tunee Para poder Ya enfocarme Directamente en uno Porque ahorita Pues es ver Más nada Ah, mira, mira, mira Este, a ver Ah Oh, maldito Rockstar Y sus books Estaba bonito Ese coche Como para Estaba perrón Perrón Mira, mira, mira O este, mira Vamos a seguir En la búsqueda En la búsqueda De un pinche coche No la encuentro Y ahora resulta Que no hay coches En la ciudad Que estoy solo No hay ni un coche No puede ser Hasta parece carrera Justo me tengo que Avenir a donde Están ellas Hay que matarlos Así, ¿no? Mátalo, Gabo Mátalo, 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 Gabo Mátalo Deja Busco un buen Un buen coche No, ay, men A mí como que Se me buggeó Y no me aparecen Los coches Oh, mira Este, mira Este se ve chido De por sí Así, normal Se ve chido Creo que estos Me han venido saliendo Desde allá Pero en blanco Se ve padre No puede ser Y yo que pensé Que ahí estaba Acabo Lo hubiera neutralizado Primero Mira, ya lo neutralizé Ya que me mató Fuck No hay pedo No hay pedo Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está mi coche Ese no desaparece Mientras ese compa Está ahí No desaparece Vamos No más aguas Con el otro Ven Porque si no Nos va a matar No se va El grabo Se queda Vamos a poner Tallado de coche Se quedó Vámonos Y si, señores Así es este día En Los Santos Vámonos Vámonos Directo A Los Santos Custom Vamos a tunear Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda A mí la verdad Es que sí me gustó Se ve padre De por sí Así normal Se ve padre No sé Qué tengo yo Que siempre manejo Mejor con una llanta Ponchada O con las dos De atrás Manejo mejor Ah no Retiro Lo has dicho Llegamos Vamos a ver Qué tal nos queda Esta super nave Señores El Ubermatch Oracle Esto va a ser Un día Con Kisho Tuneando Buscando Y de todas Vamos a ponerlo No Brindaje No Vamos a ponerle Frenos Tampoco Vamos a enfocarnos Primordialmente En Lo de afuera En el repintado Suspensión Es así Es así Me gusta Que siempre Tiene hasta abajo Los coches La transmisión Siempre es importante El turbo También Las ventanillas Son Negros Puros El chido Somos Luces Pues ya Para algo Ganamos Partidas A muerte Por algo Las ganamos Entonces Hay que Aventarle Todo A full Ay Eso Si me Dalió Que ni siquiera Tenemos que reemplazarlo No se por cual Reemplazarlo Banda Dubstar No Ni madre Yo creo La voy a tener Que reemplazar Por mi camioneta Si Por la Juncle Se Está La placa Privada Pero ni se pone La privada Y ahora si Vamos al color El color Pues El mate A mi siempre me gustan Los coches en color mate No se Ustedes Díganme en la descripción Que color Puede ponerle A este coche O a otro Avísenme Les digo Que me digan En la descripción Que En la descripción Perdón En los comentarios Que Este Cuál es el El coche Que quieran Que yo Encuentre Y tune Para que lo vean Para que lo cheque Y para que se divierta No más que nada Viéndome buscarlo Vamos a escoger Ese verde A mi me agrada Ahora vamos a Anacararlo Regresamos a placa Ponemos la placa Negra Así Repintado Color principal Anacaramos Ahí está Oh miren Se ven padres Los colores ¿No? ¿Con cuál anacararemos? Oh Ese se ve bien Le da un tono Así como Más verde Así Más verdosón A ver Tiene que haber Un tono Que le dé bien Que me guste Yo creo Va a ser El mismo Verde Ese es Chido En color Secundario Vamos a Dar Con lo que Combine Padre Vamos a Que haga Una buena Combinación No La verdad Es que aquí No estamos Tardando Mucho Y no Encuentro Ninguno Yo creo Que lo voy A poner El mismo Mate O el negro No Negro No A ver Verde Mar ¿Dónde está Verde Mar Mar Le voy A poner El gris Vamos a Poner El buen Emblema De la Crew Marihuana Boys Ahí Vamos a Poner Las Ruedas Unas Ruedas Unos Rines De Lujo Un verde ¿No? Se vería Padre Verde Lima Andale Así Ahí Estamos Ya Hemos tuneado El coche Ahora Vamos a Llevarlo Al Garage Por el momento Estaría Ocupado Van A Bronca Vamos Directamente Hasta El Cantón Uy Uy Me Perdí La Verde Es Que Este Coche Si Corre Muy Bien Si Me Agradó Si Me Agarra Me Agradó Como Corre Además De Que Frena También Bastante Bastante Bien Muy Buen Coche Muy Buen Coche Muy Buena Elección Ahí Estamos Peinados Para Atrás Señores Ya que Llegamos Y bien Yo creo Que Ya Vamos A Dejar Por Aquí Este Super Episodio Recuerden Dejar Su Like Su Comentario Con Los Coches Que Encuentren En Un Nuevo Episodio Yo Me Despido Yo Fui Kisho Gameplay Arrivederci Bye Bye Adiós Adiós Adiós